Es muy bueno poder terminar una obra, poder recibirla y poder inmediatamente poner en marcha, como aquí se decía, con los esfuerzos conjuntos. El tema de la seguridad es y era una preocupación, cambio definitivo para no tener ningún momento sin que la seguridad se esté prestando particularmente a las entidades. Las obras y las otras acciones que con distintos programas, el de obra menor, el incluir y demás, estamos haciendo juntos, tiene que ver con cumplir con Sunchales y cumplir con un compromiso de trabajo muy fuerte con la región. Tenemos en esto un plan de obras en toda la provincia, en cada uno de los municipios y comunas, con una coyuntura difícil para la obra pública, con el aumento de precios, difícil para el bolsillo también con el aumento de precios, pero no queremos que se detenga ninguna de esas obras. Así que es un buen día para Sunchales, para la región, para la provincia, y es un buen día también para seguir trabajando de forma coordinada, de forma junta, unidos en los temas centrales de mayor preocupación de la gente. Creo que este es el camino que queremos en Santa Fe y este es el camino que deseamos para toda la gente.